El Pullman Sao Paulo Vila Olimpia está muy bien situado en el distrito de negocios Vila Olimpia de Sao Paulo. Hay conexión wifi gratuita. Este establecimiento dispone de habitaciones y suites amplias y bien equipadas con televisión LED de 42 pulgadas, centro de negocios y varias instalaciones para eventos. En el moderno restaurante UFO Dark Lounge se sirven un desayuno variado y platos de cocina contemporánea para el almuerzo y la cena. En el Baconic Bar se puede disfrutar de café brasileño y bebidas frías desde por la mañana hasta por la noche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.